Nuestra alma mater, la benemérita Universidad Autónoma de Puebla, hoy recibe al gran jurista mexicano de fama internacional, quien no conoce a don Sergio García Ramírez, recibámoslo con un fuerte aplauso de bienvenida, por favor. Nos honra con su presencia la magistrada Rosa María Temblador Vidrio. Muchas gracias por estar aquí acompañando al doctor. Don Sergio García Ramírez. También está con nosotros el señor magistrado Francisco Javier Cárdenas Ramírez. Gracias. No es fácil concatenar sabiduría con prudencia. Pues bien, don Sergio García Ramírez es autor de más de 75 obras jurídicas, con poco más de 350 artículos, con arbitraje nacional e internacional. También ha participado porque es lo que le distingue esa calidad humana, ese trabajo colegiado en capítulos de libros. Es por ello que don Sergio García Ramírez es un investigador nacional, emérito con reconocimiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Muchas cosas hay que decir del quehacer académico, profesional de nuestro distinguido visitante. Realizador de muchísimos artículos que le fueron publicados diariamente a nivel nacional en uno de los periódico, en uno de los periódicos de mayor circulación. Es una actividad impresionante de don Sergio García Ramírez. En verdad, yo hace no mucho tiempo me permití expresar una mente brillante. Y, enhorabuena, mexicano, ciudadano del mundo, porque eso es don Sergio García Ramírez, reconocido mundialmente. Realmente, palabras faltan para expresar todo lo que significa don Sergio García Ramírez. Hace años, ocupa el cargo de procurador general de la República, secretario de Trabajo. Bien, por su brillantez, por su honorabilidad, por su sabiduría, ocupó el cargo de juez de la Corte Interamericana y, posteriormente, de presidente de la Corte Interamericana. Hoy, nos va a hablar sobre el paradigma procesal de la sociedad democrática. Nuevamente, por favor, yo les pido un fuerte aplauso, porque es lo único que podemos darle a tanta generosidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Vine a colocarme aquí, antes de que se me invitara a hacerlo, con el ánimo de que amainara en la luz de gentileza que me estaba obsequiando el doctor Sánchez Vázquez. Todo lo que ustedes han escuchado acerca de mi persona es simplemente el fruto de una antigua amistad, una generosa amistad de nuestro distinguido anfitrión. Lo agradezco a él, profunda y cumplidamente. Lo agradezco a esta benemérita universidad, que me brinda de nueva cuenta la hospitalidad de su cátedra, en este plantel, como antes lo he hecho en otros, y lo agradezco a todos y cada uno de ustedes, que con su asistencia y su paciencia, que desde ahora invoco, me hacen el honor de concurrir a este acto. Quiero reconocer la presencia de la magistrada Rosa María Temblador Vidrio, cuya trayectoria humana y profesional, como la suya, señor magistrado, honran al Poder Judicial de la Federación. He tenido el privilegio de su compañía en otros encuentros académicos, siempre alentadora y honrosa compañía. También me complace que estén presentes varios colegas, profesores distinguidos, mexicanos y no mexicanos, pero todos hermanos nuestros, y entre ellos, doña Julieta Morales, la directora del Centro de Derechos Humanos, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tratadista, catedrática, activista de los derechos humanos, y colega mía, en diversas publicaciones, en diversas aventuras académicas. Muchas gracias por todo esto. Sé que cuento con poco tiempo, muy poco tiempo, para un tema tan amplio como el que me he propuesto desarrollar, y no pienso, desde luego, vulnerar las fronteras de ese tiempo. Y si desgraciadamente cayera en un olvido, el maestro Sánchez Bastos me haría el recordatorio correspondiente, y en ese momento mismo yo dejaría el uso de la cátedra. He venido a referirme, como dice el programa, a un tema ambicioso, el paradigma del sistema procesal en una sociedad democrática. Déjenme decirles, sin embargo, que no pienso aludir, no es mi pretensión ni mi capacidad daría para ello, al paradigma del proceso en general, de toda la tarea procesal del Estado, de la Nación y de los justiciables, sino algunos extremos específicos, muy destacados, espero yo, de lo que llamamos el nuevo sistema de justicia penal. Con frecuencia hablamos, quizá con cierto exceso retórico, de paradigmas. Hemos aludido al paradigma constitucional inserto en la reforma del año 2011, y hemos aludido, quizás en demasía, ahora habrá que cumplirlo, al nuevo paradigma procesal de la reforma de 2008 y del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sea lo que sea de esta expresión tan ambiciosa, lo cierto es que sí, hay novedades, novedades de gran importancia que han suscitado controversias y esperanzas. Yo no vengo a ser el panejírico del nuevo sistema de justicia penal, pero tampoco soy en modo alguno un cuestionador sistemático o un detractor. Soy un ciudadano que cifra su esperanza en el éxito de este nuevo sistema de justicia penal que llega a satisfacer, lo esperamos, el hambre y la sed de justicia que inveteradamente ha tenido el pueblo mexicano. Deseo éxito y para que lo tenga, es preciso que reflexionemos sobre él a manera de acentuar sus virtudes y reducir sus deficiencias, que tiene ambas cosas, virtudes y deficiencias, para seguir avanzando en el sendero de la justicia, ahora bajo esta nueva guía, bajo este nuevo guión procesal que nos suministran los cambios constitucionales y legales de los últimos años. Se ha dicho, me parece que en demasía, que hemos sustituido finalmente el sistema inquisitivo, inserto en nuestras leyes, por un sistema acusatorio. Creo que ambas afirmaciones debieran verse con cautela. Realmente no teníamos en nuestra Constitución de XVII un trazo inquisitivo. Quienquiera que lea, por superficialmente que lo haga, el mensaje de Carranza ante el Constituyente de XVII, cuyo centenario estamos a punto de celebrar, llegará a la conclusión de que la tendencia que informó esa carta fundamental no era la inquisitiva, sino claramente la acusatoria, que sufrió, sin embargo, lo reconozco, desviaciones, desviaciones relevantes en el curso del tiempo, a manos de leyes secundarias, que quizás no entendieron bien el rumbo y sobre todo a manos de prácticas improcedentes. Como quiera que sea, sí nos estamos enfilando hacia un orden procesal acusatorio, no pleno todavía, pero sí a un orden procesal acusatorio en materia de enjuiciamiento criminal en México. Esto es el resultado de un proceso de democratización y de reflexión acerca de lo que ha venido ocurriendo en materia de enjuiciamiento penal en el mundo entero y particularmente en algunas áreas del continente americano. Debemos preguntarnos, creo yo, para entender bien esta materia ahora que estamos estrenando su utilización, cuáles son los factores, cuáles son los modelos, cuáles son los impulsos que han desembarcado en las playas de la Nación Mexicana para impedir este nuevo desarrollo procesal. Estamos tomando clara y francamente con todo lo que ello implica de positivo y de no tan positivo la influencia procesal del mundo anglosajón. Hemos importado instituciones, en ocasiones casi literalmente, del ámbito procesal anglosajón. Inglaterra, la vieja Inglaterra y América, América del Norte, la América estadounidense, son las fuentes de inspiración claramente, manifiestamente, del nuevo sistema a lo que se suma el influjo muy importante, muy relevante de otros factores de construcción procesal. A saber, el código modelo procesal penal del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, un documento muy respetable, producto de un conjunto de procesalistas de primer nivel, y las reformas procesales abundantes, algunas de ellas accidentadas, pero todas notables, que se vinieron produciendo en América del Sur, en años recientes, particularmente a través o a partir de la reforma procesal penal en Chile. Estos son los factores de impulso, más algunas corrientes nacionales de la gran reforma en el procedimiento penal, que se consolidó en el año 2008, constitucionalmente, y que ahora se ha recogido en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Cuando uno se pregunta por un sistema penal, y sobre todo por el trazo de un sistema penal en la Constitución, vale la pena que no pierda de vista qué es un sistema penal dentro del quehacer total del Estado y de la relación entre el poder público y los ciudadanos. El sistema penal es, y lo hemos manifestado en múltiples ocasiones, el foro de encuentro, el lugar de enfrentamiento y de conflicto entre el Estado, es decir, leviatán, para decirlo en términos jovecianos, y el individuo, el ciudadano, el ser humano, desprovisto de armadura, ciertamente sin la pujanza que tiene el Estado, en su diversa condición, de imputado, generalmente desvalido, o de víctima del delito, generalmente también desvalido. Este es el ámbito que cubre el sistema penal en forma mucho más intensa, crítica y arriesgada que cualquier otro sistema de la justicia formal del Estado. No olvidemos esto por la extremada delicadeza que tiene, pues, la justicia penal y por la forma en que el sistema penal refleja, mejor que otros sistemas, seguramente, el carácter autoritario o democrático de la sociedad política. El Estado investido de la potestad de perseguidor, de juzgador y de ejecutor tiene en sus manos toda la potencia del instrumental punitivo, tiene en sus manos las expresiones más elocuentes de ese monopolio de la violencia de que habló Max Weber. El individuo, en cambio, sometido a justicia penal, lo único que exhibe en su favor, además, claro está, de sus derechos y libertades constitucionales que no debe perder, es un rótulo ominoso, el rótulo de presunto responsable de una conducta irista. Es verdad que hemos centralizado explícitamente nuestro ordenamiento donde ya figuraba de alguna otra manera pero era explícita y constitucionalmente la presunción de inocencia acerca de la cual oímos una magnífica disertación hace unos minutos, pero también lo es que por mucho que tratemos de preservar esa presunción en su contenido y en sus efectos, lo cierto resulta ser en la realidad de los hechos que la persona que ha sido señalada como eventual, presunto, hipotético, responsable de un hecho criminal, desde el momento en que se ha tendido hacia él el índice del Estado o el índice de la sociedad es tratado más bien como si fuera un presunto culpable que como lo que es constitucionalmente un presunto inocente. Bien, esto simplemente para fijar el marco de la justicia penal. ¿Para qué sirve? Es una gran definición que debe aportar nuestra Constitución. ¿Para qué la justicia penal? ¿Con qué alcance? ¿Con qué propósito? ¿Con qué fronteras? ¿Queremos una justicia penal máxima? ¿Como lo ha habido en las dictaduras, en los sistemas autoritarios, en donde proliferan los tipos penales y las penas, en donde la reacción penal es la primera que se produce frente a cualquier desorden social, por pequeño que sea, frente a cualquier transgresión individual del orden jurídico, o queremos más bien construir un sistema penal mínimo, un sistema penal que se reconozca a sí mismo como último recurso, no como primer recurso del control social, un sistema penal que acuda a ejercer ese control de manera retraída, en último término, como si actuara de mala gana porque no resta otra alternativa, porque no existe otra posibilidad. debemos, me parece, afuera de sociedad democrática que quiere seguirlo siendo, protectora, preservadora de derechos y libertades, mantener el concepto de derecho penal mínimo, que me parece se aloja en general en las normas constitucionales y en las secundarias, pero digo en general porque también hay que tomar en cuenta que en los últimos años, y no hablo de los anteriores, estamos hablando del presente, ha invadido la vida social, una orientación, un horte penalista que parece ir más allá de lo que sería estrictamente necesario como sistema penal de una sociedad democrática. Otro punto que es indispensable definir dentro de este catálogo de interrogantes para establecer un paradigma y servirle es el tema de la tipificación de los hechos como conductas fumibles, es decir, de la formación legal de los delitos. ¿A qué conductas vamos a llamar delictuosas? ¿Cuáles serán las conductas gravemente reprobadas que ameritarán la imposición de reactivos, de reacciones sociales de estuva? ¿Cualquier falta podría ser considerada un delito? ¿Podemos a capricho, puede el legislador a capricho en su gran potencia, en su gran potestad, construir tipos penales a partir de circunstancias relativamente menores que podrían ser manejadas con otras reacciones jurídicas que no con las penales? ¿Vamos a volver a la etapa en la que prevaleció la frondosidad tipificadora y en que cualquier mínima transgresión que no afectaba graves bienes jurídicos ni los alteraba de manera importante era conceptuada como delito y ameritaba el despliegue de la justicia penal? En un régimen democrático el paradigma es adverso a semejante pretensión. ¿Derecho penal mínimo justicia penal mínima ejecución mínima que no quiere decir inexistente que no quiere decir negligente u omisa que quiere decir simplemente cuidadosa de no ir más allá de lo que sea indispensable bajo el paradigma democrático? En tercer término ¿a quién vamos a llamar delincuente? ¿A quién vamos a tratar como delincuente? Primero como presunto presunto responsable de una eventual conducta delictiva y posteriormente como encausado procesado y en algún momento quizá como sentenciado y ejecutado. ¿A quién colocaremos ese membrete delincuente que tanto agravia a la sociedad? Sabemos bien también que en los últimos años en México y en muchos más años que en México en otros lugares se ha abierto se ha abierto paso una doctrina una doctrina inquietante a la que solemos englobar bajo el rubro del derecho penal del enemigo. Hay varias versiones acerca del derecho penal del enemigo y no es mi tema tratar de hurgar en estas versiones para desentrañar alguna de ellas. Lo cierto es que como se ha dicho cada sociedad históricamente inventa la casta la clase la categoría de sus enemigos y procura sancionarlos de la manera más severa y perseguirlos a veces sin justicia ni misericordia. Enemigos fueron los discrepantes los disidentes los excomulgados los herejes enemigas fueron las brujas quemadas en los hornos de la edad media enemigos fueron muchos grupos sociales en los que la sociedad no quería reconocerse a los que se repudiaba hoy se dice que enemigos son aquellos ciudadanos transgresores de la ley irrecuperables que se han excluido por sí mismos de la sociedad y que no pueden recibir otra cosa que el castigo y la exclusión ya no son tratados como ciudadanos porque para los ciudadanos sirve el derecho penal ordinario sino como enemigos para los cuales conviene acomodar construir un orden punitivo diferente vale decir que por desgracia en nuestra constitución después de la ley federal contra la delincuencia organizada ese malabado ordenamiento que lleva ya 20 años de vigencia se ha filtrado el concepto del derecho penal del enemigo en algunas normas constitucionales y no se diga en otras de carácter legal durante mucho tiempo jóvenes estudiantes amigas y amigos durante mucho tiempo tuvimos un solo sistema penal un solo sistema de enjuiciamiento criminal y en ese sistema laboriosamente construido con aciertos sin duda y con errores sin duda en ese sistema inscribimos el enjuiciamiento de todas las conductas delictivas y el tratamiento de todos los infractores luego nos ganó el pánico social como otros países del mundo eso no es privativo de México y optamos por dividir nuestro sistema penal nuestro sistema de enjuiciamiento nuestro sistema de tipificación nuestro sistema de ejecución en dos hemisferios uno el destinado al sistema penal normal común ordinario tradicional provisto de crecientes o suficientes tal vez no tanto pero digamos suficientes derechos y garantías y otro el sistema penal para el enemigo el sistema penal destinado para transgresores por ejemplo los señalados como responsables de esa grave forma de criminalidad que es la delincuencia organizada y para otros dice la propia constitución para otros sujetos que deben ser tratados de la misma manera de esta suerte hemos dividido nuestro concepto penal nuestra justicia penal en dos vertientes la del ciudadano y la del enemigo la vertiente colmada de derechos y garantías y la vertiente de la cual hemos sustraído ciertos derechos y ciertas garantías para combatir mejor la delincuencia esto es veraz esto se ajusta a la necesidad o constituye una falacia yo dejo la respuesta en la mente y en los labios de cada quien pero vale la pena reflexionar cuidadosamente hacia donde nos llevaría la proliferación la ampliación de este sistema penal que comenzó siendo excepcional y que corre el riesgo lo corremos nosotros de que se constituya en ordinario también dentro de estos paradigmas tenemos que preguntarnos por la reacción frente a la conducta ilícita por la sanción la sanción la pena la medida de seguridad traduce de una manera muy fiel me parece de una manera muy elocuente el credo moral el credo ético y político de la sociedad ¿qué queremos hacer con los delincuentes? mi discurso no pretende en modo alguno amigas y amigos exonerar a los delincuentes de toda responsabilidad impedir la acción punitiva del Estado desproteger a la sociedad es un discurso colmado de preguntas con muy pocas respuestas que corren a cargo de la reflexión de cada quien pero si es importante que nos preguntemos ¿qué queremos alcanzar con la provisión de penas estipuladas en la constitución? ¿debemos eliminar a los delincuentes pena de muerte destierro prisión perpetua a veces encubierta bajo prisiones bajo medidas de privación de libertad de una larga duración o queremos recuperarla si queremos recuperar al infractor ¿de qué manera desearíamos que esto ocurriese? ¿con qué medios? ¿con qué métodos? aquí hemos transitado a lo largo de este siglo de este siglo que va a culminar en la gran celebración constitucional del año por venir hemos transitado por varios conceptos primero regeneración del delincuente así lo dijo la constitución en su texto original en el texto de Carranza regeneración del delincuente idea muy pretenciosa idea moral que alude a volver a generar a volver a ser al ser humano me parece que esto es además de peligroso inasible imposible después hablamos de readaptación social desde 1965 una idea que para entonces se había difundido y sigue extendida por el mundo entero que habla de reeducación rehabilitación recuperación o como nosotros de readaptación social que está incluida en los grandes textos internacionales en el pacto internacional de derechos civiles y políticos en la convención americana sobre derechos humanos y navegamos bajo esa bandera la bandera de la readaptación nominalmente la práctica negó brutalmente la realidad la realidad experiencial de esa bandera durante un buen número de años y en fecha más reciente 2008 a la hora de hacer la gran reforma constitucional en materia penal y sobre todo procesal dimos un giro y optamos por hablar de reinserción social con la expectativa de que el infractor reinsertado no vuelva a delimitir es decir volvimos a hablar de readaptación social eludiendo los términos en un afán de sustitución de palabras por otras palabras y debiéramos recordar que lo que hay que sustituir no son las palabras por otras palabras sino las experiencias por otras experiencias las realidades por otras realidades reforma de normas sí pero sobre todo reforma de instituciones de prácticas de costumbres de organismos en fin esto es lo que el Estado manifiesta como expresión de su voluntad político-ética cuando dice las penas van a ser estas y su propósito no es matar al delincuente no es excluirlo de la sociedad aunque ya tenemos al enemigo su propósito es recuperarlo reintegrarlo evitar que vuelva a delimitir otra gran cuestión que debe insertarse en el paradigma que estamos intentando trazar es el relativo a la ejecución de este arsenal punitivo de este conjunto de penas y medidas con que cuenta el Estado ¿cómo las vamos a ejecutar? ya no sólo cuáles van a ser y cuál será su designio sino cómo van a aplicarse en la realidad en la práctica en las instituciones o a través de las instituciones que hemos organizado para ello nos lleva esto al sistema penitenciario porque es la pena en la que hemos confiado más equivocadamente es la pena que ha proliferado como proliferado a la prisión preventiva pero como quiera que sea es la pena más frecuentemente aplicada a los delitos de mediana o de mayor gravedad ¿cómo queremos aplicarla? ¿cómo deben ser nuestros reclusorios? aquí se han sucedido etapas diversas desde una muy al inicio muy en la primera mitad y algo en la segunda del siglo XX de romanticismo penitenciario digamos con gran esperanza cifrada en la capacidad en la actitud recreadora de seres humanos de las prisiones hasta la severa etapa actual en la que lo que abunda son las instituciones que son necesarias debo decirlo de seguridad máxima verdaderas prisiones fortalezas pero dentro de esos muros bajo esas torres tras esas puertas se encierra mucha oscuridad ¿cuál va a ser el sistema pues de ejecución de penas preconizado aprobado por la constitución y trasladado a los hechos por los aplicadores de la constitución? Finalmente está el método lo he dejado para el final porque finalmente estamos hablando también de procedimientos el método a aplicar al sujeto de quien se presume hay responsabilidad que tal vez ha cometido un hecho delictuoso esto habrá que ponderarlo y habrá que probarlo y que merecerá por ello una sanción el método es el proceso el procedimiento el enjuiciamiento que es la actuación del Estado invasora del sector de libertades y derechos del individuo el ingreso del Estado en el espacio de paz de libertad de intimidad del individuo privándole o reduciendo restringiendo su libertad su patrimonio sus derechos y los derechos y libertades de quienes lo rodean eso es finalmente el proceso y eso es lo que estamos ahora tratando de construir un nuevo sistema procesal suelo citar cuando me aboco a estos temas una vieja muy vieja expresión con un siglo de edad de un gran jurista mexicano don Emilio Rabasa don Emilio Rabasa en una obra magnífica que se lee con provecho todavía provecho histórico político jurídico la constitución y la dictadura dijo que hemos confiado todo que hemos depositado toda nuestra esperanza en la ley bueno de aquel año yo también de estos años y que la ley en la que hemos depositado toda nuestra esperanza ha demostrado siempre su incurable incompetencia la ley por sí sola que puede ser cuidadosamente elaborada y hasta bellamente escrita es incompetente para transformar la realidad por sí sola se requiere de la actuación de quienes intervienen en la aplicación de la ley y esto es algo que es indispensable absolutamente indispensable tomar en cuenta cuando estamos estrenando un nuevo modelo procesal un nuevo modelo de enjuiciamiento y ahora voy ya en trance de concluir mi querido maestro para no perturbar a quien después va a seguir en el uso de esta tribuna para concluir quiero citar a otro tratadista ya no mexicano sino foráneo pero a quien consideramos nuestro por la cercanía con nuestras ideas y nuestras preocupaciones que es que fue Piero Calamandrey Piero Calamandrey en una obrita que recogió conferencias dictadas en la Universidad de México hace muchos años nos recordó algo que no debemos olvidar jóvenes estudiantes jóvenes estudiosos maestros colegas amigos míos no debemos olvidar que el proceso finalmente no es como lo diseña el legislador el proceso no es como lo redactó el autor de una ley si nosotros leemos puntualmente cuidadosamente en largas veladas nocturnas un código de procedimientos encontraremos muchas cosas pero no necesariamente encontraremos el proceso efectivamente desarrollado y vivido el proceso dijo Calamandrey es no tanto como lo hace el legislador sino como lo hacen cotidianamente las personas los personajes los actores que en él intervienen como lo hace la policía como lo hace el ministerio público como lo hace el juzgador como lo hacen los justiciables como lo hacen los defensores como lo hacen los asesores como lo hacen los supervisores los peritos en fin toda la pléyade de personajes que intervienen en la escena del proceso imaginemos que estamos representando una obra teatral que puede ser soberbia del mejor de los autores una obra teatral que hemos leído en la paz de nuestra alcoba o de nuestro estudio y que hemos disfrutado profundamente y que vamos a escenificar la escenificación de esa obra magnífica puede ser excelente excelsa o puede ser desastrosa dependerá de los actores que la pongan en la escena los actores del proceso son los verdaderos constructores del proceso preguntas que surgen inmediatamente en relación con estos actores del proceso la policía la policía en nuestro país las policías porque ahora no es solo una la que interviene en la investigación de los delitos ahora son varias supuestamente bajo la condición del ministerio público y en ocasiones de la policía sino fuerzas de otro carácter la policía que tenemos está preparada para el nuevo sistema de justicia penal esa policía que va a ser garante de la legalidad en su propio ámbito que es muy grande está preparada para la cadena de custodia para la preservación del lugar de los hechos y sobre todo para la rendición de la verdad abramos cualquier periódico escuchemos cualquier noticiario informémonos acerca de la preparación de este factor esencial del nuevo proceso siguen los tribunales a los tribunales se ha cargado demasiada responsabilidad en el éxito del nuevo sistema de enjuiciamiento y por supuesto que tienen grave responsabilidad pero no total no total hay que pensar en que lo que llega al proceso llega a los tribunales no se producen los tribunales estos deben administrar justicia pero no producen todo el camino no abren todo el camino que conduce a la justicia en consecuencia habrá que exigir y exigir mucho de los tribunales en los que hemos depositado nuestra fe pero estar conscientes de que ellos reciben lo que se les debe suministrar de la policía del ministerio público de la defensa y de otros actores del enjuiciamiento ahí tenemos ahora algunas figuras novedosas que merecen aplauso me parece que merecen gran consideración y que debieran actuar con enorme acierto que son el juez de control por una parte el juez de garantías que no lo teníamos no como está diseñado en el nuevo código nacional de procedimientos y el juez de ejecución figura muy interesante que es producto de nuestros últimos tiempos tampoco lo había teníamos una ejecución administrativa bueno sigo el defensor los defensores sujetos a dos reglas constitucionalmente estatuidas inevitables insalvables necesarias defensa pública de calidad defensa pública adecuada y viene la pregunta que ya no solamente para los órganos de defensa y para los defensores sino para las universidades estamos formando en nuestras universidades a los futuros defensores que asistirán con calidad y en forma adecuada a sus defensores y que serán por lo tanto garantes del éxito del nuevo sistema de justicia penal los asesores los asesores que son otra figura novedosa que están para asistir a la víctima u ofendido nuestra constitución nuestro código nacional dicen con flagrante error víctima u ofendido luego el propio código nacional rectifica medias y establece el deslinde entre quien es ofendido y quien es víctima pero no me detengo en esto esa víctima u ofendido que no son lo mismo de ninguna manera y cuya confusión puede generar otras confusiones y resultados insatisfactorios van de la mano como el imputado de su defensor van de la mano del asesor o debieran el asesor ya no es el ministerio público creo que nunca lo fue propiamente pero en fin parecía serlo pero ahora claramente lo es el asesor tenemos los asesores los hemos formado están dispuestos para una asesoría brillante y eficiente y así sucesivamente bueno seguir por este camino me llevaría muy lejos seguramente no sería necesario porque lo que estoy diciendo es sobradamente conocido por todos ustedes vale la pena ver pues en definitiva y para terminar si este paradigma al que nos hemos referido tanto si este nuevo derrotero de la justicia penal si este nuevo horizonte es uno al que podamos acceder real y verdaderamente no sea que nos hayamos comprometido una vez más con cierta expectativa con cierta esperanza que al cabo de poco tiempo se vea frustrada es evidente que deseamos el mayor éxito al sistema que estamos emprendiendo lo deseamos porque le requiere el país porque le necesita el país pero difícilmente podríamos alcanzarlo si no proveemos las condiciones para el éxito si no somos leales sinceros y acuciosos en revisar nuestra normativa en vigor y en extraer de ella todo lo que puede ser inconstitucional o deficiente y exaltar en cambio todo lo que puede ser constitucional y eficiente y si no preparamos con seguridad con vigor y con firmeza a las profesiones que son todas estas a esos actores diría Calabandrey que son los verdaderos constructores del sistema penal de ellos dependerá que el paradigma se convierta en realidad y a buen decir lo que necesitamos en este país ya son más realidades aun cuando sea a costa de los paradigmas y los discursos muchas gracias después de haber escuchado esta conferencia sin el ánimo de hacer adulaciones sino muy merecido excelso hoy y siempre le refrendamos al doctor don Sergio García Ramírez nuestra admiración respeto agradecimiento y cariño por todo ese valor para decir las cosas y sobre todo de manera tan exquisita como había dicho al principio no es fácil encontrar sabiduría con prudencia muchas muchísimas gracias señor doctor don Sergio García Ramírez gracias gracias Gracias.